Los que por aquí siguen mi contenido, pues les hago este video porque ya estamos a finales de mes, entonces vamos a iniciar el mes de julio y vamos a, entrando el mes, a trabajar con la luna llena. Vamos a tener el ritual colectivo, el que hacemos cada luna llena o cada luna nueva. La luna pasada no hice porque estaba trabajando con algunos otros rituales y me fue imposible, pero este sí vamos a hacer el ritual colectivo, el que cuesta, ya saben, 10 dólares por persona, que es una cantidad bastante módica. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar en esta luna llena? ¿Qué creen? El amor, el amor propio, el amor de pareja, el amor de familia, el amor a la vida, el amor en general. Entonces en el live de hoy, en los que continúan después del día 3, antes del día 3, voy a estar tomando nota para los que quieran participar y explicándoles qué son los puntos que vamos a trabajar. Este va a ser un ritual básicamente de endulzamiento, así se le llama, pero no es un trabajo o un ritual para dominar a otra persona. Este es un ritual para brillar en el amor, para vibrar en el amor y a su vez sintonizar con las relaciones amorosas, las personas que están en nuestra misma evolución, en nuestra misma sintonía, pero más enfocado en el amor propio. Cuando nosotros vibramos en una frecuencia de amor, eso hace que nos volvamos atractivos hacia los demás y de esa manera encontrar el amor en general. Así es que vamos a estar esta luna llena trabajando en el amor. Es un endulzamiento ritual colectivo para que estén por ahí atentos. Va a tener una intención muy específica, entonces voy a tomar nota a las personas que participen para que escriban su intención. Si desean el amor en pareja, si desean que alguien los mire, que alguien los sepa que existen, los vea esa luz en ustedes, si quieren tener ese amor en el entorno, en su familia. Este ritual es, como todos los demás, un complemento para lograr ese objetivo. Recuerden que siempre, siempre nuestra realidad la creamos nosotros mismos y la distorsionamos nosotros mismos. Nadie más tiene ese poder ni ese control. Así es que los espero durante los lives para que hagan sus preguntas de cómo va a funcionar este ritual. Y los que quieran participar desde ya, envíenme un WhatsApp y díganme, yo quiero estar en el ritual de amor y empezamos a tomar nota para darles información y para que estén ahí en la lista. Entonces esto va a ser en esta luna llena el 3 de julio, pero ya estoy empezando a tomar nota de los que quieran participar. Entonces, bueno, pues eso les quería avisar por ahora y tengo otra sorpresa muy, muy especial para ustedes. Quédense aquí, suscríbanse porque les voy a hacer en un ratito el video para explicarles esta sorpresa que es un regalo de mi parte hacia todos mis seguidores, suscriptores y personas que me apoyan. Esto es algo en lo que voy a trabajar y va a ser completamente gratuito. Entonces quédense por acá, síganme aquí en TikTok, pero también síganme en YouTube como María Fernanda Estelar. Por ahí voy a dar en un momento la información para que participen sí o sí en esta dinámica gratuita que voy a iniciar a partir de ya. Bye, bye.